Efectivamente, nosotros ahora, después de las PASO, estamos trabajando en doble turno donde vienen los chicos, tanto algunos candidatos como gente que pertenece al espacio para inscribir personas que vienen a querer ayudarnos a fiscalizar o recibir alguna ayuda en realidad a nuestro espacio. Alrededor de las 9, 9.30 aproximadamente, bueno, ellos llegaron a la sede, se dieron cuenta que la reja de acceso estaba violentada, como así también la puerta de Blindex. Y a partir de allí, bueno, obviamente se dio aviso a cada uno de, bueno, en mi caso, cómo ser apoderado, a los otros apoderados o a la gente, digamos, que está más cercana, digamos, a proximidad de la sede, ¿no? Y bueno, nos dimos con la noticia de que, bueno, a simple vista, como podrá ver, el local es chico, no hay mucho espacio y nosotros teníamos ahí 55 sillas que utilizaban para capacitación de las distintas personas que venían a fiscalizar. Bueno, lo único que quedaron fueron las dos mesas que teníamos, se llevaron también a simple vista un ventilador de pie, una PC, donde nosotros, o al menos los chicos trabajaban para hacer el listado de las personas que nos ayudan a fiscalizar. Y además había un parlante con otro aparato más electrónico para difundir las ideas y ayudarnos, digamos, en la capacitación, ¿no? Pablo, todo esto, por supuesto, ya ha sido expuesto a la policía, a las autoridades pertinentes. Sí, efectivamente, ya se hizo presente en un llamado al 9-11, se hizo presente a la policía, después vino la gente de investigación y ahora está la judicial trabajando. Bueno, esperemos llegar a esclarecer este hecho, ¿no? Nosotros, si bien es un hecho delictivo, un hecho, no sé si aislado, porque se viene repitiendo últimamente en la ciudad, en la provincia, en lo personal, y esto, como te digo siempre, y lo dije a tu colega, es una apreciación personal. Yo quiero llamar al sentido común, a toda la clase dirigente política, que no nos ataquen, que nosotros venimos trabajando en un espacio político nuevo, somos gente común, ciudadanos que queremos que las cosas se hagan de manera normal. Nosotros, lo que sí se ven atacados es la clase dirigente política, donde nuestro mensaje es muy claro, o el mensaje de Javier es muy claro, y nosotros acompañamos, que venimos solamente a quitarle los privilegios al estatus quo, no venimos a cercenarle los derechos a ninguna persona en la sociedad, solamente lo que decimos nosotros, venimos a administrar los derechos que ya fueron adquiridos, y en ese sentido vamos. Nosotros creemos que en un país donde hay un 50% de pobreza, 10% de indigencia, y una clase política enriquecida, queremos, en ese sentido, involucrarnos, ¿para qué? Para que la balanza sea mucho más equitativa. Ese es nuestro mensaje, eso es lo que creo yo que mucha gente, no digo todos, mucha gente de la clase política se ve afectada, digamos, en sus privilegios. Pablo, Pablo. Perdón, ¿no? Y ahí es donde yo llamo al sentido común y a la reflexión de muchos de ellos, ¿no? Pablo, por último, ¿lo ligan a algún ataque político por lo que han sido los últimos pasos, por los resultados que ustedes han obtenido? No, no quiero responsabilidad a nadie, a responsabilizar a nadie. Lo que sí llamo a la reflexión, como dije anteriormente, en donde irresponsablemente la vocera presidencial adjudicó a nuestro espacio, o precisamente a nuestro líder Javier Milei, de los saqueos, cuando en realidad después se autodefinió un líder piquetero, que fueron ellos los incitadores. Y bueno, y estamos siendo víctimas constantemente, todos los días, de ataques mediáticos, de ataques a nuestros candidatos, cuando en realidad lo que nosotros nos hacemos es involucrarnos en la política, ser parte o actores, digamos, de esta sociedad que no está siendo representada, de la sociedad que nos pide que seamos voz de cada uno de los problemas que aquejan a la sociedad, ¿no? Yo creo que ese es el gran malestar de la clase política. Vuelvo a repetirlo, no responsabilizo a nadie, pero llamo a la reflexión y de que sean por lo menos un poco más responsables con las distintas expresiones que vierten en los medios y que nosotros no gobernamos, nosotros estamos acá ofreciendo una oferta política para que la Argentina sea mucho más equitativa y sea mucho más, digámosle así, que sea beneficiosa para la sociedad y no para la clase política. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes y aprovecho la oportunidad, como lo digo siempre, de agradecerle a toda la ciudadanía que se acerca día a día a ayudarnos a querer fiscalizar, a querer dar una mano en lo que sea para que Javier Milei sea presidente en octubre. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro trabajo, porque creemos que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Gracias a ustedes.